Gracias por continuar con nosotros. Ayer le conté aquí, primero que nadie, que en la Ciudad de México acababan de detener a un feminicida serial. Un químico llamado Miguel Cortés que estaba acusado de asesinar a una joven de 17 años. Le di a conocer los detalles de sus crímenes, le dije que tenían cuando menos 7 víctimas ya casi seguras por reconocer. Hoy le tengo avances exclusivos de la investigación. Cómo asesinaba a las mujeres, las asfixiaba. Después las disolvía con químicos, tomaba con cronómetro el tiempo de cuánto se tardaban en disolver. Le va a escuchar a escuchar cómo a una le escribió un poema. Va a ver usted la secundaria en la que estudió. Desde aquel entonces ya se mostraba con aspectos de usar ácido para destruir. Un sujeto que odia a las mujeres, un sujeto que tiene algún trastorno por destruir con químicos. Esta es la historia de este sujeto que hoy está preso. Vamos a verlo. Es la sonrisa de un feminicida serial. Un tipo que odia a las mujeres. Y esta es la secundaria diurna 192. Está ubicada al norte de Ciudad de México, la alcaldía Escapotzalco. Y fue aquí, entre 1997 y el año 2000, donde ese hombre llamado Miguel Cortés comenzó a demostrar un gusto poco común. Desde niño, lanzaba ácidos o químicos a los autos solo por las ganas de ver cómo se destruía la pintura. Hoy, 24 años después, es señalado por ser un feminicida serial que asesinaba a sus víctimas dentro de su departamento y ahí mismo disolvía y destruía algunos de sus restos precisamente con químicos o ácidos. Por eso, es que tenía guardados en una habitación restos óseos como estos cráneos. Quienes han hablado con él, cuentan que incluso tomaba con un cronómetro el tiempo exacto que tardaban en disolverse las extremidades que en un principio cortaba con sierras como esta hallada en una habitación. Algunas otras, las arrojaba por el excusado. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Justicia, el tipo asesinaba aquí a todas sus víctimas, asfixiándolas. Todas eran mujeres que formaban parte de su círculo cercano, ya fuera sentimental, social o laboral. Y todas llegaban hasta su casa por medio de engaños, sin imaginar que jamás saldrían de ahí. Así sucedió con Frida Sofía Lima, una joven de 22 años que salió de Tlacoquepec, Morelos, y que llegó a la ciudad para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. El mismo en el que estudiaba Miguel Cortés. Tuvieron una relación. Así se mostraban juntos. Decían que iban a casarse, pero hace unos nueve o diez años ella desapareció. Según decía él, había regresado a su pueblo. La realidad es que la había mandado aquí. Estos son los volantes de su búsqueda, pero la Fiscalía nunca halló pistas de su paradero. En ese tiempo, el tipo escribió un poema y lo publicó en su Facebook. Escuche parte de él. Parece la confesión de un asesinato. Hace tiempo te vi morir. Moriste sepultada por pequeños cristales. Tu piel se manchó de sangre y tu cuerpo cambió de tonalidad a un rojo escarlata. Cubierta de sangre, te puse un altar y lloré a tus pies. Decidí quedarme contigo, mejor dicho, con tu cuerpo inerte. Esperaba que en cualquier momento abriera los ojos o simplemente moriría a tus pies. Pero la realidad es que nadie sospechó del químico y él siguió su vida. Así era su día a día. Los animales no quieren morir. Las vidas de los animales es su derecho. Aquí está en una marcha contra el maltrato animal. Aquí en la entrega de un premio de actuación. Y aquí sonriendo mientras tomaba cervezas. Actualmente, trabajaba en un hospital. Era encargado de realizar análisis crocológicos. Y así fue detenido hace unos días. La tarde en que asesinó a una menor de 17 años y atacó a su mamá. Ese día cambió su modo de operar. No la llevó hasta su departamento. No la asfixió. La policía de la ciudad lo detuvo después de afuñalarla. Hoy está preso en el reclusorio oriente. Lo tienen aislado y bajo vigilancia para que no lo agredan, pero tampoco pueda quitarse la vida. Hoy, la fiscalía realiza análisis a los restos hallados, a los indicios encontrados. Hoy están seguros de que siete mujeres fueron asesinadas y destruidas aquí, en este edificio, en el que nadie imaginaba que tenía como vecino a un feminicida serial. Los animales no quieren morir. La vida de los animales es su derecho. Se lo dije ayer, poco a poco se están descubriendo cosas inimaginables. La locura de este hombre de verdad es terrible Seguramente el lunes habrá más información La Fiscalía de Justicia estará dando en las próximas horas Más detalles de este crimen Uno de los peores criminales registrados en los últimos años Hasta aquí llegamos con la información Le agradezco el favor de ese obtención Cuídese mucho, le encargo No quiero, no quiero que usted sea una nota de C4 Recuerde, somos más los buenos